Continuamos descubriendo los sabores más exquisitos, hoy perfecto para disfrutar durante la Semana Santa la tradicional preparación de pescado seco en guiso, rico, económico y saludable. Llegó Semana Santa y vamos a preparar uno de los platos más tradicionales de nosotros, pescado seco guisado. Para esta receta vamos a utilizar pescado seco, desalado. Este proceso se deja el pescado en agua con sal, lo ideal es irle cambiando el agua paulatinamente, por ahí cada tres horas, cuatro horas. Y vamos a utilizar ajo, cebolla larga, tomate, mantequilla y inmediatamente vamos a colocarle el ajo. La cebolla. Vamos a colocarle el filete. Un poquito de salsa. Un poquito de salsa. Gracias.